Mira, ahora estamos en el Alster y hay un museo de barcos antiguos. Estamos cerca de esta belleza que es el Rathaus, que es la municipalidad de Hamburgo. Entonces, como siempre, aprovechan, hacen ferias, hacen fiestas. Y acá están cinco barcos antiguos. Ahora los están usando como restaurante. Este es el lago Amster y acá a la izquierda está el río Elbe. Han venido del río Elbe y mira, están vendiendo tipo restaurante. Mira, adentro está la cama, no sé si puedes ver. Están vendiendo cuba libre, bota, ron y los bretzel con sus flores. Y acá se están preparando recién. Y hay mucha gente siempre. Ah, mira. Los tragos, los bretzel y todas las embarcaciones que se están preparando. Acá van a vender. ¡Mmm, qué rico! Queso, queso, vino. Y estos son los jugos que usan como base para mezclarlos con agua. Este es el famoso Xole. Puede ser hasta el Xole. Son diferentes. Son la mezcla del agua con el concentrado de la fruta. Y acá... ¡Mmm, huele riquísimo! Café y los famosos pastelitos. Acá hay siempre las tartas que se llaman torte. Ah, cafecito. Y termino con los hermosos, bellísimos cisnes. Acá están esperando que alguien les dé un poquito de comida. ¡Oh, se acercan! Y arriba hay otra feria. Y mira qué hermoso el cielo de verano. Ya estamos en septiembre. Y este ganso se escapó. A ver. Seguro que se mete el agua. A ver. ¡Al agua, pato! ¡Ay, esperan! A ver qué cosa les cae. Bueno, como siempre, me despido. Feliz de estar en este lugar maravilloso. ¡Oh, fíjense! ¡Ay, esperan! ¡Gracias! Feliz de estar en esta Robertson! Y ahora, ¿verdad? No es bien. Nuestro ves es un poco un poco difícil. Gracias.